El Chavarría rápidamente, Daniel me voy a Tafi Viejo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Nos encontramos en la calle Virgen Generala y Campaña del Desierto, aquí en la zona de Los Positos, donde se ha instalado la carpa del Ciprosa y se están realizando hisopados y además también la búsqueda de activos febriles. Vamos a dialogar con el señor Andrés Álvarez, quien es supervisor del área operativa. ¿Cómo le va Andrés? Bueno, ¿se ha comenzado a realizar los hisopados aquí en la zona de Los Positos? Efectivamente, dentro del marco de la disposición del Ministerio de Salud, de la búsqueda activa de febriles y de pacientes sintomáticos compatibles con COVID, estamos trabajando en las zonas de Los Positos, por sobre todo en algunas zonas vulnerables, de dos puntos de vista. Uno, para la pesquisa de posibles casos positivos de COVID y por otro lado, la concientización de la comunidad en cuanto a las medidas de precaución que tiene que tener, las medidas de prevención para evitar, digamos, contraer la enfermedad. Tenemos un equipo de agentes sanitarios trabajando, hay hisopadores, vamos a hacer, está planificado para el día de hoy 50 muestras de pan bio, que es el test rápido, y 30 de PCR. Por supuesto, si hay alguna gente que quiera hacer y que no lo derivamos a los distintos servicios nuestros, que están haciendo los hisopados. Bien, ¿es por orden de llegada o había que inscribirse? No, es por orden de llegada, es por derivación de los distintos agentes sanitarios que van casa por casa visitando los hogares y viendo si pueden detectar algún paciente, no es cierto, con síntomas o con fiebre. Y por otro lado, también estamos aprovechando la oportunidad para hacer toda la concientización de lucha contra el dengue, que se hace, por sobre todo, la parte preventiva. Y por otro lado, se indica a la gente que desvuelta los recipientes y elimine los cacharros, todo, para no tener, digamos, también la enfermedad. Por otro lado, también se invita a la gente, en especial a las mujeres, también en el programa de HPV, para que se haga la autotoma y nosotros levantamos la muestra y la llevamos. Todo esto dentro del marco de una acción que no solamente tiene como objetivo una sola parte, digamos, en este caso de la lucha contra el COVID, sino que un poquito más, con mucha más actividad, porque aprovechamos la oportunidad que llegamos al barrio y desarrollamos todas las actividades posibles. También estamos en la necesidad de que la gente tome conciencia para que tomen la muestra de sangre oculta en la pesquisa de posibles casos de cáncer de colon. O sea, son distintos programas que tiene el Sistema Provincial de Salud y que están muy preocupados desde el Ministerio que se lleve adelante todos los programas que no solamente nos enfoquemos en lo que hace a la enfermedad que nos está, digamos, preocupando en este momento, que es la lucha contra el COVID, sino que también no nos olvidemos de las otras actividades, como también las pesquisas de embarazadas que no están en control y que la podemos derivar como aquellos chicos recién nacidos también. Bueno, muchísimas gracias, señor Andrés Álvarez. Muy amable de su parte. Bueno, estamos también con el concejal Antonio Reynoso, como siempre, acompañando todo lo que le haga bien a los vecinos de Los Positos. Así es, buenos días a toda tu audiencia. La verdad que debo agradecer al Ministerio de Salud ya que hoy, en el día de la fecha, están haciendo los pambios que es lo que hablaba el encargado. Y agradecerle también al amigo y compañero Andrés Álvarez, quien es el encargado del área operativa de la ciudad de Tafi Viejo, para poder realizar esta tarea, que realmente veníamos esperando que se dé esto para ver los casos febriles y lo asintomático en el sentido de esto del COVID. Y también un poco hacer una tarea de concientización para que la gente se siga cuidando y siga teniendo los resguardos necesarios para evitar esta plaga que tanto daño nos está haciendo a todos los tucumanos. ¿Desde qué hora, hasta qué hora va a estar instalada la carpa? Desde las 9, teóricamente, que ya están por arrancar, hasta las 12 del mediodía. Bien, concejal Antonio Reynoso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su amabilidad. Muy buenos días. Muy bien, compañeros, volvemos a estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde Tafi Viejo, Daniel Chavarría. Tafi Viejo, Daniel Chavarría.